Hola, hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio, un sábado más del octavo mes del año 2023. Así es, agradeciendo a la casa televisora que nos alberga en esta oportunidad Viva Televisión con su gerente general, el profesor Víctor Torres Montilla. Y cómo no, agradecer también a nuestro productor general, Rolando González, y a nuestra directora de contenidos, Dice y Pérez. Señoras y señores, una vez más, gracias por la preferencia que nos brindan en este sábado. Bueno, durante esta semana que ya viene fignipitando, se ha podido presenciar un hecho desastroso, podríamos decirlo, puesto que más de 20 viviendas han sido afectadas por un voraz incendio ocurrido en el sector de La Loma, exactamente en el asentamiento humano Paisajes Urbanos. ¿Sí? Bueno, durante los primeros días de esta semana, los noticieros locales y también en cierta parte nacional, le han dado bastante pantalla a este suceso ocurrido el pasado domingo. Bueno, de todas maneras, no podemos ser ajenos a la desgracia que ocurre en nuestra ciudad. Hemos sido parte, quizá, del proceso también de apoyo, de una o cierta manera. Hemos estado brindando nuestro granito y arena para los damnificados de este suceso. Por eso, desconocemos cuál fue el motivo exacto del suceso que ocurrió el pasado domingo. No tenemos información exacta, pero las recomendaciones están ahí, no están de más. Está tomarlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Tener mucho cuidado y precaución con nuestras instalaciones eléctricas, nuestros cableados. Tener cuidado en nuestras cocinas a gas también. Tener, quizá, a nuestros niños, en este caso, enseñarles desde muy pequeña edad qué riesgos o qué peligros podría generar el juego, tal vez. Muchas recomendaciones que también las podemos encontrar en las redes sociales, en la web, en el internet. Un amplio, digamos, espacio donde podemos encontrar recomendaciones, sugerencias. Bueno, de todas maneras, yo felicito y agradezco a la municipalidad también que ha emitido este comunicado, en el cual, según ordenanza municipal de hace tres años, ya existe, en este caso, la ordenanza. Solo es cuestión de recordarlo y quizá ponerlo en práctica. Vamos a compartir y leemos el comunicado que tenemos en pantalla. Dice, Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Comunicado. A la población en general nos comunicamos con ustedes con urgencia para poner en su conocimiento, la situación crítica que enfrentamos. Los últimos pronósticos meteorológicos han revelado altas temperaturas, las cuales alcanzarán niveles superiores a los 36 grados centígrados, incluso alcanzando un peligroso extremo de 39 grados centígrados en la selva peruana. Por lo tanto, para evitar incendios forestales o cualquier otro tipo de desastre en nuestra provincia, exhortamos lo siguiente. 1. Prohibidas las quemas. Queda terminantemente prohibido quemar basura, desmonte o maleza ya que está bajo pena de multa. Quien sea visto reportado prendiendo fuego, se le pondrá a disposición de las autoridades y será multado con el 5% de una UIT. Esto está estipulado en el cuadro único de infracciones y sanciones de acuerdo a la ordenanza número 001-2020-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS. 2. Alerta constante. Ante la más mínima señal de humo o fuego, es su deber reportar de inmediato a las autoridades competentes. 3. Cortemos el riesgo. Desconecte los aparatos electrónicos que no estén en uso. Esta simple acción podría prevenir cortos circuitos en estas condiciones críticas. 4. Energía bajo control. Reduzca el consumo eléctrico en horas de mayor calor. Esta acción aliviará la tensión en nuestra red eléctrica. Agradecemos su compromiso y apoyo en estas circunstancias. Yuri Maguas, 25 de agosto de 2023. Creo yo que tomar en cuenta estas recomendaciones o sugerencias es de vital importancia. No solamente por el tema de las multas o castigo por la infracción que se incurre, sino más que todo también por velar nuestra salud personal, nuestra salud social y nuestra salud medioambiental. Aquellos amigos que usualmente están acostumbrados a quemar tal vez desmonte, basura o algún otro tipo de cosa. Bueno, de todas maneras a exhortar, a quizá limitarse en este aspecto. Y enhorabuena si es que lo deja de hacer. No está de más tomar estas sugerencias. Señoras y señores, dicho esto, esto es Peter Piña presenta. Aquí comenzamos nuestra jornada de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos aquellos que recién se conectan al canal 20 en Cable Yurimaguas y también a todos aquellos que nos siguen vía las redes sociales, la página web o las distintas plataformas también que maneja la casa televisora. En Facebook nos pueden encontrar como Peter Piña presenta o también como Viva Televisión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Para el día de hoy, minutos más adelante, también tendremos la visita de un artista internacional, que él llega a Yurimaguas gracias a la productora de eventos y espectáculos, Hitmara. Ellos vienen realizando una actividad del día de hoy exactamente en el recreo turístico Mamma Mía. La actividad central es en la noche, pero desde estas horas ya vienen realizando diversas actividades, por decirlo así. Ya estará con nosotros él más adelante, o ellos en este caso. Y nos traen sorpresas y regalos que quieren compartir con usted, estimado televidente, que nos sigue hoy sábado. Ya estaremos anunciando la metodología, cómo usted puede adquirir estos obsequios. Así que siga atento y pendiente, ya estaremos comunicándonos. Mientras se acomoda por aquí nuestro invitado en primera instancia, quiero compartir con ustedes el spot comercial que viene realizando Kid Mark, eventos y espectáculos. Esta noche en Mamma Mía. Adelante con la felicidad. El mediodía, el recreo turístico Mamma Mía. Este Brasil estará con nosotros, Ténis Martins, el príncipe de la toada. Y junto a él, los mejores grupos de toadas de Perú, el Festival Toadero La Perla de Guayaga. Hola gente, ¿tú bien? Yo soy Ténis Martins, el príncipe de la toada. Quiero confirmar nuestra presentación, mi y Adrián Pérez, directo del Brasil, para el Festival Toadero La Perla de Guayaga, en Urinaguas, en Perú, el 26 de agosto. Prepara que nos vamos llevar muchas toadas de garantía y caprichoso. Y también la toada treme el chón. Tchau. Muy bien, como ya habíamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial, el día de hoy nos acompaña un amigo, un viejo amigo, por decirlo así. Nos encontramos y pudimos cruzar palabras después de mucho tiempo. La semana pasada estuvimos presentando un video que, bueno, tuvimos a bien hacer una reconvertración en su espacio de trabajo, en su espacio de emprendimiento. Julio López, a quien tengo a bien presentar y dar la bienvenida a este espacio, Julio. Buenos días nuevamente, el público nos acompaña. Muy bien, un saludo muy especial para todo tu público. Y agradecerte, Peter, por la invitación. Siempre es bueno juntarnos con amigos muy interesantes para intercambiar. Sabes que cuando nos sentamos, nuestra mayor conversación es de ideas, emprendimientos, locuras, ¿no? Julio, la semana pasada presentábamos un video, una entrevista realizada en tu espacio. Me refiero a Selva Aventura. Así es. Selva Aventura es tu emprendimiento hace un par de años. Específicamente, ¿cuánto tiempo llevas ya con este emprendimiento? Muy bien, vamos a cumplir cuatro años aquí en Yurimaguas. Vamos por el quinto año. ¿Incluso con toda pandemia? Con toda pandemia. ¿No se paró, no se cerró? No, muchas empresas, como tú sabes, como decíamos anteriormente, muchas empresas, incluso después de la pandemia, post-pandemia, cerraron. En el caso de la agencia, no, no cerramos. En plena pandemia estuvimos dando soporte a todos nuestros clientes porque las aerolíneas hubo un colapso total en su servicio al cliente. Sin embargo, las agencias tuvimos unos canales que son más rápidos. Julio, le pregunto esto personalmente, no sé si tal vez el público se hace la misma pregunta, pero ¿por qué exactamente venta de pasajes aéreos? ¿Por qué decidiste emprender en este rubro? Hace cuatro años atrás, cuando estuve trabajando de administrador de una empresa operadora de servicios en Copán. Ok, sí, lo recuerdo. Y tenía un horario de entrada, más no de salida. Pero yo ya había estudiado, estudié mi profesión, mi carrera, me encanta mi carrera, porque decidí ayudar, más que todo formar negocios, empresas. Y en el camino me fui dando cuenta que, así como tú conversamos, me gusta dar consejos, tips, ideas para innovar. Bueno, respondiendo netamente a tu pregunta, nosotros llevamos, como te repito, cuatro años. Y la agencia es muy importante, porque a diferencia de la atención de un call center que cuando compras por web, sucede lo contrario con una agencia. Ahorita compraste un vuelo para hoy en la noche, y si por ahí, X motivo, no logras hacer un vuelo, sabes que Julio, no voy a poder viajar, no alcanzo el vuelo, reprograma. Ese mismo momento tenemos que hacer, la atención es 24 horas, y a veces hemos tenido inconvenientes con mi señora, porque ella paraba, yo paraba en el celular, 12, 1, 2 de la mañana. ¿Qué tanto más te sientes? Así que, con el pasar de los tiempos ella entendió, pero bueno, así es mi trabajo. Cuando, por ejemplo, tengo pasajeros que van a viajar de madrugada, yo no duermo. Mi señora sabe perfectamente, yo desde las 3 de la mañana estoy atento al celular, monitoreando el vuelo, no, el despacho, todo eso, porque tenemos series que nos ayudan a monitorear eso. Julio, puedo entender que no necesariamente, quizá en su momento, en su debido momento, no lo hiciste pensando en temas de negocio, quizás, sino más que quizás brindar un servicio a la población en la que se pueda sentir satisfecha, en la que se pueda sentir atendida. Sí, la verdad que es bastante penoso, porque ahora que conocemos más el campo, no hay un ente que pueda defender al usuario, cuando compra un boleto y las aerolíneas nos dan maltrato. Es muy distinta la atención en un call center, te pueden dar la mano, pero en in situ es distinta. Hay mucho más atención al servicio. Julio, ¿por qué aquí en Yurimaguas, conociendo de que tú has recorrido quizás gran parte del Perú? La idea nace porque vi que acá no hacía turismo. En ese tiempo estaba el amigo Blas Félix, un saludo para Blas. Yo conocí el único operador turístico, pero más allá de Blas, no había. Y empecé con el tiempo que tenía, empecé a ver Yurimaguas, ese alrededor, Yurimaguas es un diamante, eso todos lo saben. Entonces, la idea de poner una agencia, no solamente lo hice porque tenía que hacerlo a pesar de que hice un estudio de mercado. Hice las consultas, ¿no? A gente que ya tiene experiencia, amistades, y se les pregunté muchas cosas que se pueden presentar. Y cuando yo les dije, muy bien, entonces ya tengo todas las consultas, voy a hacerlo aquí. Pero no vas a vender porque es una ciudad que no tiene aeropuerto comercial. En Yurimaguas no tenemos que, digamos, ni establecer ese mercado. A pesar de tus estudios, de todo el estudio de mercadeo que me comentas, aún así te decidiste a arriesgar. Sí, por supuesto, porque teníamos los conocimientos. Esto suena un poco soberbio, pero no es así, sino más que soberbio es seguridad en uno mismo, en los conocimientos que teníamos. Siempre he apostado por hacer las cosas con pasión. Cuando haces las cosas con pasión, el universo, vamos a decirlo así, creo mucho en ese tema, te multiplica, te devuelve todo en grande. Entonces, cuando decidí hacer la empresa, el nombre de Selva Aventura es muy distinto al nombre de otras agencias, lo sabemos. Pude haber puesto Julio Travel, ¿no? O Alto Amazonas Travel. Entonces, yo quería algo distinto, ¿no? La mira de Selva Aventura es base agencia de viajes, pero también turismo sonante. El nombre no lo puse en vano, es Selva Aventura. Tengo un proyecto en el cual con un amigo Carlos Flores, que me acompaña en el local, tenemos un proyecto de hacer, vamos a decir, un info, una página informativa de todas las áreas turísticas que incluyen Alto Amazonas. Y ahí viene el nombre de Selva Aventura. Cuando estés por Lima o un amigo venga del extranjero, quien sea, quiera buscar, por ejemplo, un hotel, un locho o algo, todo lo va a encontrar en Selva Aventura. Ser emprendedor, el ser empresario, querer tener tu propia marca, ¿es complicado? Mira, realmente sí, parón, cuando se trata de ser un emprendedor, tienes que enfrentarte a la idiosincrasia de las amistades. Porque te voy a contar experiencia propia, tengo cuatro años y en la agencia solo me han comprado dos amigos. Mi mayor cliente es cliente que no conozco, que tengo en Facebook, que tengo en mis redes sociales, de alrededores, vecinos, incluso conocidos por ahí, recomendaciones, pero netamente amigos, solo dos. Así, contaditos, dos amigos. Cuando, yo sí le puedo llamar emprendimiento a mi agencia porque sé que hay otras agencias pioneras, pero que han vendido de la manera tradicional. Yo hice, indagué, tuve que visitarlas, conocer, ¿contra quién voy a competir? Y para competir yo tengo que dar un servicio distinto al que ellos brindan, ¿no? Siempre apostando por la atención, la atención, amigos. Para ti es muy importante o más relevante cómo atiendes al cliente o el servicio que le brindas, antes que al producto, ¿pisa? Todos reciben la misma atención de mi padre. En el caso, como te decía al principio del programa, si se cancela, no viajas, o hay X problema, estamos ahí dándote el soporte hasta dar solución y cuando escapan de nuestras manos, encontramos la manera de explicar al cliente. Algo que tampoco conversamos frente a cámaras y algo que me gustó y que de seguro estoy, que el público también le va a interesar. Tips para comprar. Muy bien, vamos con lo más común que cuando las personas siempre quieren promociones. Y cuando se compra promociones, obviamente que ahorras bastante. El tip número uno para respetar y que sea promoción es respetar la fecha. Vamos a suponer que compras para octubre, del 10 al 20 de octubre en promoción, tarifa baja, bacán, pagas tu boleto. Y tienes que respetar, porque si después me vienes con el cuento de que julio no voy a poder viajar en esa fecha, hay que reprobar, ya tienes que pagar la penalidad, pagar la diferencia tarifaria y ya deja de ser promoción. O sea, si vas a aprovechar la promoción es respetar la fecha. Ese es tip número uno, o sea, el consejo, respetar la fecha. Y en el tema de cualquier día de la semana que no exista promociones, en el caso de nosotros, comprar martes y miércoles, donde es donde baja el fecha. Jueves también puede ser, me puedes encontrar, porque el viernes todo el mundo en la tarde, viernes en la tarde, los pasajes en el día, sábado peor. Domingo ni qué hablar porque todo el mundo está de retorno ya a su chamo, ¿no? Así es. Julio, interesante lo que nos comentas. Voy a pedirte brevemente un par de minutitos, vamos en una pausa comercial y regresamos con más. De acuerdo. Esta secuencia llegó, gracias a... Estamos conversando con Julio López Torres. Gerente propietario de Selva Aventura, agencia de viajes y turismo, aquí en nuestra ciudad de Yurimaguas. Julio, para pasar a un temita también que puedo decir yo que es relevante, una vez más, indica al público en qué lugar estamos ubicados. Muy bien, Selva Aventura, agencia de viajes. Está ubicado en el lugar céntrico de Yurimaguas, en la calle Progreso 102, referencia frente a la pollería en la prosperidad. Julio, tengo entendido que eres licenciado en... Soy licenciado en gestión comercial y marketing digital. ¿Por qué quisiste estudiar esta carrera? Te voy a explicar mi concepto. Ok. Porque me gusta vender y me gusta ganar dinero. Y lo tercero, me gusta tener tiempo para mi carrera. Al yo estudiar esta carrera, lo hice con la finalidad de crear empresa. Hacer mi estudio, crear una empresa, ser mi propio jefe. Y no estar trabajando para eso. El mundo del marketing es muy amplio. Hace mucho tiempo, cuando tú buscabas un descuento de... Tenía 19, 16, 19 años, por ahí. Quería la información de algo, la encontraba en páginas amarillas. Hoy no hay páginas amarillas. Hoy quieres saber algo, yo tengo las herramientas, me voy a Google, me voy a Facebook, me voy a las redes sociales, y puedo ubicar y cómo... y a las empresas o el servicio que yo necesito. Y las empresas que están evolucionando, vamos a decir, están en presencia en las redes sociales. Las empresas que están evolucionando ya no están en páginas amarillas. Obviamente. Están ahora en el mundo digital, claro. Cámara de Comercio, en este Yurín Aguas, ¿qué está haciendo con nuestros empresarios? Qué bueno que me haces esa pregunta. Bueno, hace dos semanas me inscribí en la Cámara de Comercio, conversamos con el amigo Antonio y el señor Víctor, me hicieron la invitación y estoy... ya anteriormente tenía la invitación, pero no había esa iniciativa. Hace mucho tiempo tuvimos un proyectito muy interesante con mi papá, el ingeniero Peter, que no se logró a competir, a concretar, ¿verdad? Y esperamos que... estoy seguro que con la Cámara sí lo vamos a hacer, porque justo esta mañana, antes de venir a tu programa, conversaba con el señor Víctor. Señor Víctor, quiero hacer esto con todos los socios. Cuatro ideas principales, ¿no? Y me dijo, fantástico, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es mi idea con la Cámara? Hacer que cuando todas las empresas sean posibles, no soy parte de la directiva de la Cámara, pero sí soy un miembro, es igual, yo presto a colaborar, a dar ideas. Julio, aparte de la Cámara de Comercio, ¿has visitado tal vez algún espacio más, por decirlo, que el CETUR, turismo y ecoturismo de la municipalidad, tal vez? Una pregunta interesante. Muy bien, desde que iniciamos la gestión, obviamente quiero recalcar el tema de gestión, sea la cual sea, yo igual presto a ayudar. Sí, cuando estemos eso. Desde que se inició la gestión, he querido... Habríamos tenido dos reuniones con los encargados de la de turismo del municipio y también el gobierno regional. Ellos quedaron con que se reunirían conmigo porque quería compartir una idea. Eso viene el tema del proyecto de Selva Aventura, porque quería hacer sinergia para hacer trazabilidad entre ideas, ¿no? Dar ideas incluso que ellos puedan hacer, ellos que son autoridades, aquí que tienen los recursos, vamos a decirlo así, los recursos, para que puedan implementar el tema de turismo. Hagamos un pequeño análisis a partir de esto. ¿Qué te parecían las festividades, las celebraciones de las festividades patronales aquí en la provincia? ¿Podemos ser muy sinceros? Claro que sí, adelante. Como te repito, vuelvo a recalcar, no tengo nada en contra de ninguna gestión, yo presto a ayudar, pero también me ayuda, involucra, decir que yo quiero ayudar, también involucra que te voy a decir las cosas. De todas maneras. De todas maneras. No podemos ser hipócritas, ¿no? Sinceramente he visto una patrona, una común y corriente, ¿no? No he visto más allá de una cabeza de otorongo, unos concursos de pistado de testado, pera de plátano, no. He visto pobres, sinceramente muy pobres. Que no le haya dado tiempo, discúlpenme, son seis meses de preparación para delegar a un encargado de turismo y tiene seis meses para contactarse con otras ciudades y traer qué a mí. Eventos deportivos, concursos, gastronómicos, invitar a otros para que vengan. Hubiera invitado a Tarapoto, Moyo Bamba, Rioja, que todo eso también por ahí está en nuestra festividad y hacer todito como una especie de carnaval. Julio, no por nada se llama, bueno, en este año ha caído siendo la vigésima novena semana turística. O sea, tomándote la palabra, entonces, ¿por qué en turismo se trata de eso? Si yo invito artistas o competidores, en este caso de motocross, de otro tipo de concursos de fuera de nuestra ciudad, obviamente ellos van a venir con su gente. Claro. Y al llegar con su gente, pues obviamente consumen lo que nuestra ciudad produce. Alojamiento, transporte, gastronomía, productos bajos. Así es. Es donde se dinamiza más la economía. Claro. A raíz de eso, posterior a tu entrevista, también vamos a tener a un amigo, creo que lo conoces, en el mundo artístico se llama Iropo, Kid Michael. Entonces, ejemplo de una de las cosas que propones, él viene fomentando un evento también, un concurso cuaderno nacional. Y, como plus, trae un artista internacional. Está fabuloso. De todas maneras, yo felicito bastante esa iniciativa, de muchos que tienen esa iniciativa, que en necesidad de tener un presupuesto asignado por el Estado, lo vienen promoviendo. Julio, algo que la parte privada se atreve a hacer y que quizá debería tomar ejemplo tal vez nuestra gestión municipal, netamente hablando, porque estamos en Yurimagos y necesariamente tenemos que involucrar a ellos. No tenemos un circuito turístico en nuestra ciudad o en la municipalidad, en el área de turismo, en el cual pueda yo visitar. O si yo vengo de fuera, pueda conocer, pueda tener la información exacta. Seis meses han transcurrido la nueva gestión. Ya no hablemos de las demás gestiones, porque existe en cierta magnitud mucha mezquindad cada gestión. Pero esto podría ser un geplocal. ¿Se podría hacer o no? Bueno, en este caso agradecemos a En la Mira del Éxito, a Abre Caminos, que tuvo bien realizar esta revista. Un circuito turístico a grosso muro, por decir. ¿Crees que costaría demasiado hacerlo por parte de la gestión municipal? Para nuestras autoridades, no. No. Tiene, ya vamos que, por ocho meses, como te repito. Y el sector, estoy seguro que el sector privado quisiera sentarse, pero a conversar de ideas que van a ser concretadas. Y no un cuento de arco. Podemos implementar tantas cosas y dar las ideas, que no implica, amigo, mucho presupuesto. De todas maneras, y quizá por ese lado, todo turista que llega a nuestra ciudad no tendría la necesidad de pasar o de tomar solamente Yirimaguas como un punto de descanso, donde tomo mi refresco y cojo mi rápido y me estoy yendo más allá. Te cuento una experiencia. Una vez se van a la agencia unos cuatro ingenieros. Habían llegado una capacitación, no sé de qué, X. Me dicen, amigo, ¿qué hay para ver en Yirimaguas? No sé, no tenía mucho que atender. Aquí hay mucho por ver, amigo. Pero, ¿hasta cuándo se queda? Y él les iba a ofrecer el típico cuipari, el típico tanango, ¿no? Obviamente que nuestro lago es hermosísimo. Claro, sí. Pero le falta implementación. Oye, mucho más grande que incluso salsa. Claro, más grande. Más grande, menos contaminado. Menos contaminado y por tanto que ver, hermano. Te tomo la palabra que decías, Yirimaguas, es una joya que falta el poder. Quisiera esto, eso realmente, si las autoridades llegan a ver, quisiera invitarles a mi agencia, porque yo he ido a topar puertas. No me han atendido en su debido momento, pero estoy seguro que si se sientan podemos armar tantas cosas, darles las ideas, darles las ideas, porque manejamos estadísticas, amigo. Yo tengo un inventario, mi propio inventario, para darles y hacer estas ideas que no implican más que materiales rústicos, un poquito de ideas. Y Yirimaguas empieza a hacer eso. Dice, tú, amigos, si quisieras visitar Pucalpa, le sacan provecho, le sacan el jugo a cualquier cosa. Es increíble cómo ha evolucionado Pucalpa. Ahora, la experiencia que te estaba contando, vienen los amigos y me dicen, no, no tenemos mañana, nuestro vuelo es mediodía, queremos ver hoy, y era 4 de la tarde. Muy bien. ¿A dónde le llamo? Como ahí parte de la agencia se acomodan unos motocarristas, llamé a dos de ellos, que eran los mejores. Oye, amigo, muy bien, ¿sabes qué? Le voy a ofrecer un tour de Anahuma. Un tour de Anahuma, se me había ocurrido así del momento. ¿Y en qué consiste este tour? Tranquilo, van a ir conmigo. Entonces le digo a mi mujer, voy a hacer esto, esto, esto. Molestar un poquito porque íbamos a salir, ¿no? Entonces salimos. ¿En qué consiste el tour? Les hice visitar, amigos, los restobares que hay acá. Nos fuimos a Castihuasi, nos fuimos en ese momento a Ñaño, había Ñaño. Los restobares, ¿no? Puntuales, así rústicos, los hijos que iban degustando el traguito. Oye, ¿dónde se quieren quedar? Y eligieron, hay uno que, no recuerdo la calle, pero está por acá, por la 15 de agosto, Medo Rutilón, se quedaron ahí. Y quedaron contentos, me pagaron lo mío y estudian Anahuma. Y otra oportunidad, vinieron unos ingenieros y me han recomendado por un tour de la noche, amigo, ya no podía, ya. Amigo, estoy comado, les dije. Ya no te dejaba salir. Saludos a Katy, que nos está viendo también. Julio, interesante lo que nos comentas. El tiempo es cortísimo, ya habrá espacio para seguir dialogando. Siempre es un placer conversar contigo porque esas ideas necesitamos para personalmente, socialmente, en todo aspecto. Necesitamos esas ideas, Julio. Y ojalá que nuestras autoridades tal vez nos tomen la palabra y estamos prontos a colaborar con ellas. Claro. Quiero aprovechar tu programa en hacer una invitación de manera abierta a las autoridades, como dije hace un momento. Visíteme, conocen la agencia Progreso 102. Ahí está Selva Aventura. Se sientan y podemos conversar. ¿Qué se puede hacer en Yurimagua? Incluso hemos tenido tertulia con el ingeniero Salomón Rivas. Un saludo para el ingeniero Salomón. ¿Qué se puede hacer? O sea, hablar con hombres que tienen mucho conocimiento te enriquece, amigo. Y más, si se trata de negocios, a mí me brillan los ojos. Y también hubo una invitación abierta. No le he consultado con mi señora, pero una invitación abierta así con un loco que también le apasione mucho el tema de turismo y hagamos magia aquí en Yurimagua. No se necesita, yo no necesito comprarme un hotel. Ya tengo un amigo con un hotel y le voy a mandar cuantos clientes sean. Yo solo necesito que ese amigo que tiene en el hotel se siente conmigo, hagamos un trato, formemos una idea de negocio y listo. Me gustan esas ideas, Julio, necesariamente. Gente como tú, no estamos más en Yurimagua. Gracias por este espacio breve de tu vida que nos compartes con nosotros y con el público que nos acompaña. Y bueno, finalmente, palabras de este día para el público que hoy estuvo con nosotros. Agradecer a tu público, agradecerte, Peter, por la invitación. Espero que más adelante podamos juntarnos nuevamente y cualquier consulta referente a tu emprendimiento, a tu programa, visítame, conversamos. Ya sabes que con un vino, ¿no? Agradecerte por el espacio. Muchas gracias. Por supuesto que sí, mi estimado Julio, de todas maneras, así ha de ser. Señoras y señores, estuvo con nosotros Julio López Torres, gerente propietario de Selva Aventura. Nosotros vamos a irnos a una pausa comercial y regresaremos con nuestros invitados que ya están en sala de espera. Bueno, ellos vienen varios. Así que nosotros vamos a usurpar brevemente el espacio del noticiero aquí abajo en el segundo piso. Vamos a trasladarnos allá. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Esta secuencia llegó gracias a... ¡Suscríbete! Bueno, ellos vienen promocionando el día de hoy un evento que se va a realizar en el recreo turístico Mamma Mía, ¿sí? Exactamente en hora de la noche. Estamos en primera instancia aquí a mi lado derecho con Piropo. Piropo, buenos días. Coméntanos un poquito del evento que se viene promocionando. ¿Qué tal, Pidercito? Realmente, ante todo, buenos días a todos los televidentes allá presentes. Sí, hoy por primera vez en la ciudad de Yurimaba se realiza el primer festival toadero a nivel nacional e internacional con visitantes desde Brasil, Manaus. Nos visita el príncipe de las toadas, Denis Mate, que ya en estos momentos está haciendo los últimos preparativos para esta tarde que empezaríamos 5 de la tarde, empezaría el evento, el show netamente espectacular de toadas con músicas netamente de nuestro amigo Denis Marti, junto a los grupos nacionales y también grupos locales. Hace exactamente una hora acaba de llegar también Tarapoto, Toca de Pasión, uno de los grupos más reconocidos ahí en la ciudad de Tarapoto. Tenemos acá presente también a las hermosas chicas de la ciudad de Arequipa. Ahí está, tenemos a Jiret, tenemos a Lisset, que son prácticamente representantes de la ciudad de Arequipa. Sí, de todas maneras. También tenemos la participación acá, la presencia de nuestro amigo Caramelito, conocido en el mundo artístico, José, por supuesto que sí, para aquellos que lo conocen de muy cerca. José, ¿tienes algo que comentarnos tal vez de este evento que se viene realizando? Sí, claro. Muy buenos días a todos los televidentes ahí en casita. Gustoso de estar compartiendo en estos momentos con la población de Yurumahuas. Hacerles la invitación para el día de hoy un artista internacional por primera vez en Perú, El Príncipe de las Todas. Ya lo saben, un show familiar para chicos y grandes. Es hoy en Discoteca Mamma Mía, ahí está. A partir del mediodía es la invitación para todos. Así que ya lo saben, quieren pasarla súper bonito, una tarde súper espectacular con artistas locales, nacionales y agradeciendo a Kidmar Eventos, Piropo Show, por este magnífico evento. Claro que sí. Denis Martins es un artista de talla internacional, ya se puede decir, ¿no? Entonces, y por primera vez en Yurimagos. Y en el Perú. Y en el Perú, exactamente. El público también quiere escuchar a estas dos bellezas que tengo a mi lado, derecho e izquierdo, apegadito, por si acaso no a los extremos. Linda, tu nombre, por favor. Ginette. Ginette, ¿de dónde nos estás visitando? Venimos de la ciudad de Arequipa. Arequipa, también puedo ver por tu atuendo que eres bailarina. Sí, bailamos todas desde hace tiempo y por la invitación de Kidmar, hemos tenido el agrado de venir y visitar su linda ciudad. ¿Primera vez en Yurimagos? Sí, primera vez. Muy bien, por acá tenemos también la presencia de... Lisset. Lisset, también eres de Arequipa. También somos de la ciudad blanca de Arequipa. ¿Primera vez en Yurimagos? Primera vez y nos encantó, estamos maravillados con este hermoso lugar, la Perla del Guayara. Podemos, quizá ustedes, verles hacer un pequeño pasito. Si Tony nos ayuda con la música de fondo, por favor. A ver, nosotros nos ponemos por aquí al extremo, tienen el espacio las chicas, quizá para que hagan su presentación. Adelante. 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 Muy bien, cortes palmas chicos Que nos acompañan aquí adentro Gracias, gracias por supuesto Y de todas maneras agradecemos también La predisposición del profesor Víctor Torres Montilla Por cedernos este espacio De todas maneras Vengan por aquí, vamos a Para no usurpar más el tiempo Y Piropo, invita una vez más al público A que nos acompañe esta tarde en Mamma Mía Así es, una vez más Invitar a toda la población de Yurimaguas A ver este grandioso espectáculo Por primera vez Acá en la ciudad de Yurimaguas Es un espectáculo local y nacional Y con la voz internacional de Denis Marti Un artista totalmente de categoría Primordial acá en Yurimaguas Y en el Perú Realmente por primera vez Un cantautor Desde el gran espectáculo Festival Parinchiz Está presente acá con nosotros En Yurimaguas, Perú Carmelo Tú que has estado ya desde el jueves Creo conviviendo ya con Denis ¿Alguna palabra se te habrá pegado? Todavía no Todavía no Acá las chicas ya parece que ellas manejan Y creo que el portugués Porque es tan constante Práctica de Delastó De todas maneras Chicos de Quilmar Eventos Y espectáculos Gracias por su participación En este espacio Ya habrá más espacio para compartir De todas maneras Nosotros estamos por ahí más tarde Para coberturar el espacio Y difundir el próximo sábado Aquí con ustedes José Una vez más Tu invitación al público Y quizá tu despedida Por decirlo así Gracias a todo el público Ya lo saben Hoy somos Discoteca Mamma Mía A partir del mediodía Todo en familia Vamos a disfrutar Un bonito show Brasilero Ahí está Con los grupos de bailes Nacionales Locales E internacional Como es Denis Martins Y Adrián Muchas gracias Yurimaguas Y nos vemos Más tarde Chicas Su invitación de ustedes También para el público Invitamos a todo el público Que puedan venir a disfrutar De este hermoso show No solamente de Denis Martins Que es un gran artista Internacional Desde Brasil Sino también a los bailarines Locales Que hemos venido de tan lejos Nosotras de Arequipa Los chicos de acá De Yurimaguas De Tarapoto Va a estar espectacular No se lo pierdan Vengan Y finalmente también De la invitación De Ginette Sucediendo con ustedes Agradecemos la cordial Atención de Tony Ray Y el profesor Víctor Torres Montilla Muchas gracias por este espacio Nos encontramos Para aquellos que nos quieran ver De repente más tarde Estamos en Mamma Mia Recreo turístico Gracias Permiso Soy parentis Soy raíz Y el corazón De una nación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!